Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video donde estaremos repasando y a partir de hoy noticias relevantes a la copa américa sin más que decir empecemos Bien amigos cada vez estamos más cerca pero más cerca del inicio de la copa américa y hay que repasar algunos temas importantes porque resulta que a menos de un mes de iniciar la competición no sabemos dónde va a ser se había mencionado que venezuela había propuesto ser sede para esta copa américa todos sabemos las condiciones en las que está venezuela y creo que ni siquiera hace falta mencionarla más allá de ello colombia ya no será sella todos sabemos que colombia no será sede ecuador también había presentado la propuesta para hacer una posible sede de igual manera chile lo hizo argentina en su momento dijo que sólo quería coger sólo está en condiciones de acoger la mitad de la copa américa como se había hablado durante estos últimos dos años y por otra parte el último rumor que surgió era que eeuu iba a poder recibir esta copa américa pero fue un rumor que la verdad siempre fue de manera lineal nunca subió siempre fue lineal y creo que ya va a ser rumor el último comunicado que tuvimos fue de hecho el día de hoy por parte de la conmebol y se lo voy a leer a continuación donde además también daré mi opinión el gobierno argentino presentó a la conmebol un estricto protocolo para que se realice la conmebol copa américa 2021 en dicho país en una reunión que transcurrió en la quinta de olivos se evaluaron los aspectos organizativos y logísticos con eventual habilitación de sedes adicionales allí daría a entender que bueno sería el otro grupo que iba a ser vida en colombia y todo lo concerniente a los protocolos sanitarios el análisis de la disputa de la copa conmebol copa américa y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en el país quedará bajo el riguroso estudio de funcionarios del ministerio de salud de la república argentina así lo acordaron el presidente de argentina alberto fernández y el titular de la conmebol alejandro domínguez en una reunión la tarde de hoy qué quiere decir esto amigos que ya la decisión de que argentina acoja en su totalidad ser sede de la copa américa no sólo de un grupo sino de ambos pasa por el ministerio de salud de argentina si hemos visto que los casos de kobe han venido subiendo mucho en argentina y esto es una de las quejas principales de los ciudadanos no estamos en condiciones de recibir una copa américa y claramente se se puede dar a entender ello sin embargo es una copa américa que no contará con acceso al público una copa américa que será para nosotros una copa américa que será para el fanático que está lejos que será para la televisión en resumidas cuentas qué quiere decir esto yo creo que si se puede dar esto en argentina y creo que de hecho es una decisión que ya tiene que estar tomada es una decisión que ya está tomada y que simplemente están esperando por allí si tienen que ajustar alguno que otro detalle si están viendo cuáles sedes están más aptas que otras para recibir al grupo b porque miren ya estamos a nada ya estamos a nada que empiece la copa américa y que tú me digas él aún no hay sede cuando falta poquito más de dos semanas para que inicie la competición es algo verdaderamente extraño no les parece yo creo que argentina claramente ya está consciente de hace un par de semanas o una y media de que va a ser sede total de la copa américa no son muchas personas tampoco las que va a recibir tomando el caso desde el de bueno del kobe son aproximadamente entre 1000 1500 personas según pude leer por allí hace unos días en cuanto a las delegaciones de cada equipo que va de cada selección la que ya estaba prevista que fuese que es el grupo a y bueno el grupo b que era el que le tocaba jugar en colombia y que ahora estaría mudándose a argentina 10 años después recordando que argentina fuese la copa américa en el año 2011 yo creo que no habrá problemas yo creo que es una decisión que ya está tomada y que la copa américa se va a jugar en argentina en su totalidad en este año 2021 y hay que hablar también amigos tomando en cuenta la copa américa la conmebol y todo nuestro fútbol sudamericano es que ya se ha venido aplicando estas vacunas sinovac no donadas por por sinovac a la conmebol y que la conmebol se encargó de distribuir entre sus 10 confederaciones afiliadas ya bueno en el caso de venezuela fueron aplicadas al caracas fútbol club y a la selección mayor que se encuentra entrenando en caracas en este módulo de preparación previo al inicio de la copa américa también he leído que unos dos equipos ecuatorianos así como la selección está preparándose para recibir estas vacunas de sinovac en paraguay también el equipo esportivo trinidense y general díaz recibieron su primera dosis de vacunas contra el cobit y bueno así a lo largo de todo el continente equipos que van recibiendo sus vacunas equipos y selecciones mejor dicho selecciones que también van recibiendo sus vacunas delegaciones que bueno es lo más importante porque la copa américa la tenemos más cerca creo que esto es algo bastante importante sobre todo para la realización de este tipo de eventos internacionales digamos que el fútbol en nuestro continente se está jugando y creo que se seguirá jugando al menos unos meses más para el público en televisión como se los comenté hace unos instantes es fútbol para nosotros los fanáticos que estamos lejos no fútbol para que vayamos al estadio apenas estamos viendo en europa como comienzan a asistir a los estadios ayer lo vimos en la final de la europa league lo veremos el sábado con al final de la champions league como comienzan a asistir a los estadios fanáticos después de bastante tiempo pero en sudamérica es algo que va a tardar claramente un poquito más en pasar no por el tema de las vacunas sobre todo aquí en venezuela que la población no está vacunada y no va a estar vacunada en un buen tiempo si no es que nunca se vacuna por bueno ya sea una opinión propia muchos me dicen que no meta a la política en esto pero la verdad es que es imposible amigos es imposible no hablar de política si no hablamos deporte claro que sí es posible pero siempre 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 va a estar conectado y es algo que el fanático tienen que entender algo que el fanático tiene que entender la política del deporte siempre irán de la mano porque les guste o no a la política les conviene el deporte vean todo lo que está haciendo el gobierno argentino para que se pueda dar esta esta copa américa finalmente debemos venir hablando a lo largo de este vídeo y es muy fácil de analizar es muy fácil de entender entonces yo pregunto por qué no ahí está lo tienen es muy sencillo pero bueno sin más que decir nosotros llegamos al final de este vídeo si te ha gustado esta sección esta edición copa américa recuerda dejar tu like comentarlo compartirlo suscribirte seguirme en todas mis redes sociales y dejar tu opinión allá abajo en los comentarios porque también es bastante importante nos vemos en un próximo vídeo o quizá mañana donde estaremos hablando fútbol venezolano o de copa américa lo más importante que tengamos para debatir analizar y compartir con todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden seguir rompiendo las redes